¡Hey, hey, hey! No es por nada, pero ¿Qué tal irá la GT1030 en Fortnite modo rendimiento? Pasaremos por varias resoluciones, pasando por 2K, 1080p, 900p y 720p. Aquí veremos los resultados y los FPS que soltará esta misma gráfica. Pero antes de nada, ¿Ustedes si creen que esta gráfica, una GT1030, una gráfica a gama baja que salió a comienzos del 2017, ¿Era capaz de correr Fortnite a una resolución 2K? Bueno, ya lo veremos. No perdamos tiempo y vayamos directamente a la resolución 2K, quiero resolver esta duda. Realmente me deja sorprendido que la GT1030 corriera a altos FPS, sacando en interiores unos 100 FPS y en exteriores unos 80. La resolución 2K no es cualquier cosa y esta gráfica fue capaz de correrla, aunque en modo rendimiento. Pero fue capaz sin ningún problema. Vaya, vaya. Pasemos a 1080p. Esta resolución es más común en el mundo competitivo, ya que cuenta con una muy buena resolución y no es muy pesado, pudiendo contar con unos buenos FPS a una buena calidad de imagen. Claramente, si en 2K no hubo ningún problema, 1080p le puede ir mejor. En interiores es capaz de sacar unos 160 a 200 FPS, en exteriores unos 100 a 130. Una barbaridad de FPS. O sea, que si es posible aprovechar un monitor 1080p 144Hz con esta gráfica en modo rendimiento. Y te digo una manera para poder sacar más FPS de manera fácil y de forma gratuita. Sí, señores. Darle like y suscribirte porque eso aumenta los FPS. 100% garantizado. Ahora sí, pasemos a 900p. Aunque estadísticamente el monitor 1080p es la resolución más usada para el gaming, las cosas como son. El 920p es la resolución que generalmente tenemos. Cuando yo empecé en este mundo del PC gaming, yo inicié con un monitor de esta resolución. Listo, ya dejo de hablar, paja y veamos los resultados. Aquí encontraremos una cantidad muy aceptable y decente de FPS. Sacando en exteriores unos tranquilos y exquisitos 120 a 170 FPS. Varía según la cantidad de carga del exterior. Como estamos muy sobrados de FPS, pues no es muy estable mantener una cantidad tan buena. Y por eso hay una gran brecha de 50 FPS en este resultado. Y pues claramente en interiores saca más de 200 FPS. Una brutalidad. Y pasemos por la última resolución. Pero por ser la última no significa que sea la menos importante. 720p. Realmente sobrados a más no poder. Pero seré sincero, aquí no tendremos la mejor calidad visual. Realmente no se puede llegar a ver distancias lejanas. Pero oye, los FPS no faltarán. Al contrario, te sobrarán a más no poder. Tú mismo lo puedes ver aquí a la parte superior izquierda con el MSI Afterborn. Al final de la partida intenté mejorar algo la calidad visual. Intenté pasar de nuevo a 2K para tener la mejor calidad visual. Pero realmente no se me era posible jugar a una buena taza de refresco. Porque me tocaba jugar a 60Hz. Porque el HDMI de la gráfica solamente aguanta 2K a 60Hz. O 1080p a 144Hz. Entonces decidí bajarlo a 1080p. Pero no podía aprovechar 100% estos 144Hz. Entonces decidí mejor bajar a 900p. Luego me mataron. Ya saben, éxito. En total, en mi punto de opinión, es el siguiente. Aunque 2K es una muy buena resolución. No podrás aprovechar monitores de altos Celsius. Solamente podrás observar 60 FPS. Por la limitación que tiene el HDMI de la GTM3. Además, ¿Quién mierda jugaría con una GTM3 con un monitor de 2K a 144Hz? O sea, sería una bobada. Aunque bueno, pues yo lo estoy haciendo técnicamente. Pues sí, es que ya estoy pendejo y despendejada no hay. Continuando. En 1080p serían lo personal las configuraciones más op. Dando un buen resultado y una buena cantidad de FPS. Y su calidad de imagen es muy buena. Pero no podrás en sí aprovechar un monitor de 144Hz. Más o menos es aprovechable un 70% de toda esa cantidad de Hz. En total, si no tienes un monitor de altos Celsius. No te preocupes en sacar muchos FPS. Intenta sacar la mayor calidad de video posible. En 900p, la verdad, no se ve muy mal. Mi general está mejor optimizado. Dando más FPS, sacrificando un poco la calidad del respectivo gráfico. De la calidad de video, pues. Si quieres aprovechar un monitor de 144Hz, aquí lo podrás realizar sin ningún problema. Es la mejor opción. Y es la opción que yo escogería si tuviera un monitor de tantos Celsius. Y pues quisiera aprovecharlo. Pero, oye, antes de despedirme, quisiera mandar saludos randoms a los que comentaron en el video pasado. Hola, chav. Gracias por tu comentario y el apoyo que me estás dando. O sea, grande. Jan. Lo sé, la GT 1030 es espectacular. Y no me refiero solo a esta. También puede ser esta. Los dos son muy buenas opciones. O sea, las dos son GT 1030. Las dos funcionan bien. Las dos dan buenos FPS. Hola, Julián. Un saludo, compañero. Y bienvenido a lo que es a la familia o a esta comunidad. En serio, gente. Gracias por el apoyo y bienvenido a todos los nuevos. Goku, cuando las cosas se den. Porque hoy en día no se me es muy posible. Pero, como dice el dicho. Dios proveerá. Cuando toque, toque. Y llegaré con muchas ganas. Angel, gracias por ese respectivo comentario. Pero, compadre. Ustedes son los cracks. Siendo así, yo me despido. Muchas gracias a todos por su respectivo apoyo. Y ya saben, por favor, regálame un fuerte like. Que me ayudas mucho o no. Muchísimo. Y siendo así, hasta la próxima. Mis cracks.